y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno amigos el día de hoy tenemos reconstruyendo a los pumas de la unam así es ya hemos reconstruido a la américa hemos reconstruido a chivas hoy toca el turno de los pumas de la unam y bueno pues la verdad que estuve buscando y creí que no tenían jugadores tan interesantes pero la verdad es que si han pasado jugadores increíbles por los pumas en los últimos años jugadores como el chaylo díaz fidel martínez mejor conocido como el neymar ecuatoriano que cabe destacar que cuando estaban pumas este jugador tenía cinco de skills y ahorita que lo han puesto con este parche de la copa libertadores y la sudamericana con el barcelona de guayaquil nada más tiene tres en movimientos hábiles lo cual llama muchísimo la atención pero bueno vamos a armar el mejor once posible y les muestro qué jugadores van a regresar a los pumas de la unam pero en lo que pasa esto vamos a mandar unos saludos a las personas que comentaron mi vídeo pasado así que le mandamos saludo a miguel manuel vega aguirre a rodri hernández por acá abajo tenemos más gente que participó pues en la dinámica de ayer como a yair lozoya también tenemos a frank game xd alejandro manuel cota omar hernández kevin eduardo piña por acá abajo tenemos a manuel gamer lx 11 ángel pérez que muy frecuentemente comenta rosario flores gu pisaña por acá tenemos a israel segura alejandro morales vamos a ver a bruno borrega villaseñor cristian martínez ya el maldonado pablo bit w cristian andrés por acá tenemos a omar cano andré martínez a guenadi ribera luis hernández miguel hernández velasco artillero 23 45 a y q punto por acá tenemos antonio franco michael galindo rodrigo chávez a ian roberto garcía antonio hernández a sammy samito a goku el pro 17 aguilar alfaro jared gonzález domínguez josé lara diego castro alan coronado el zombi a asher alejandro hernández y pues creo que tenemos una más a alan pérez bueno pues muchas gracias a todos los que participaron en la dinámica del vídeo pasado recuerden que normalmente yo les pongo una palabra clave dentro del vídeo que ustedes tienen que comentar y con eso ustedes están participando para un saludo así que pues bueno ya estamos armando a las ex estrellas de pumas tenemos jugadores muy interesantes que van a entrar a este club así que pues vamos a ver amigos creo que ya tenemos el mejor once solamente es meter a nacho es coco por dinero los dos son delanteros bastante buenos pero necesitamos meter a nachito es como así que cuál va a ser nuestro equipo en el ataque tendremos a nico castillo con nacho es coco en el medio campo tendremos a quiñones pigón el chelo díaz y fidel martínez por izquierda en la parte baja vamos a tener alan mozo quintana francisco mesa y gallardo en la portería pues se queda saldívar que es el jugador de mejor valoración como pueden ver no contemplamos a los nuevos fichajes como es el caso de talavera de talavera perdón así que bueno pues así quedaría el mejor once vean en la banca quedaron jugadores importantes como dinero gonzález sosa zambuesa iniestra y en reservas jugadores como alustiza britos pablo barrera mendoza barragán una cantidad impresionante de jugadores así que vamos a simular amigos la primera mitad de esta temporada y veamos cómo le van a estos pumas bueno amigos los encontramos en la primer liguilla vamos a ver cómo le van a los super pumas de entrada clasificaron se van a enfrentar a cruz azul no es un equipo que arrase como por ejemplo creo que américa y chivas tuvieron mejores posiciones entre primero y segundo lugar pumas quedó tercero primero américa tigre segundo pumas tercero en el caxa cuarto monterrey quinto cruz azul sexto león séptimo y santos laguna octavo vuelvo a repetir cuando jugamos con chivas y américa creo que tuvieron un dominio un poquito más importante que el que ha tenido pumas lo que también hay que decir es que pumas tiene muchísimos jugadores entonces cuando simulamos como nosotros no tenemos el control del plantel al 100% pues me imagino que los van variando así que pues vamos a ver qué tanta suerte tienen estos pumas se van a enfrentar a la máquina del cruz azul en los cuartos de final no va a estar para nada sencilla esta llave pero sin duda alguna tenemos jugadores de calidad podemos ver que pues prácticamente casi todos están contentos a excepción de las reservas por supuesto por ahí luis fuentes no está muy contento a los tiza no está contento y por supuesto ya de plano todas las reservas no bueno de hecho toda la banca casi que está molesta vamos a ver dinero tienen casi bueno no es mejor físicamente dinero pero en los demás atributos es coco es mucho mejor así que así lo vamos a dejar vamos a simular el partido de ida amigos pumas contra cruz azul y gana 2 a 1 pumas con gol de alan mozo vamos a ir al partido de vuelta amigos a ver si tiene suerte pumas de pasar la semifinal ya ahorita de entrada pues podemos ver que se llevaron el partido de ida y la vuelta la ganan 3 a 0 castillo es coco y fidel martínez fueron los sanos nuestros anotadores y nos vamos a enfrentar a rayados en semifinales no va a estar muy sencilla esta llave que digamos alan mozo nos está diciendo que gracias por dejarlo jugar tanto se va a poner un poco difícil esta llave hay que decirlo y de hecho pues pumas se tiene que enfrentar a los equipos del norte tigres rayados y santos va a estar un poco complicado va a estar un poco complicado pero tenemos plantel para seguir avanzando partido de ida pumas se lleva la victoria 1 por 0 con gol de alan mozo alan mozo en esta liguilla anda encendido amigos esperemos que siga pues por ese camino yo espero que puedan llegar los pumas a la final en su primer torneo y por qué no ser campeones también ya carlos gonzález va a ser el primer desertor lo cual es normal tenemos muchos delanteros entonces pues bueno vamos a le vamos a permitir que se vaya no interfiere mucho entre nuestros titulares y en nuestro cambio de lujo que es el dinero vamos al partido de vuelta amigos llevamos la ventaja gol de visitante tenemos todo para llegar a la gran final vamos a ver y se imponen uno por cero nuevamente nico castillo en esta ocasión pumas están la gran final en su primer torneo creo que lo están haciendo de maravilla y se van a enfrentar a santos laguna en esta ocasión no llegó tigres a la gran final en simulaciones pasadas donde hemos reconstruido otros equipos siempre es tigres al equipo con el que enfrentamos en la gran final así que pues vamos a disputar la ver estos pumas y pueden seguir campeones en su primer torneo en este primer torneo simulado partido de ida y pumas se lleva la ventaja con gol del neymar ecuatoriano fidel martínez este jugador era muy bueno no entiendo por qué se fue del fútbol mexicano vamos a ver vamos a ver tenemos todavía el partido de vuelta la cereza en el pastel si pumas consigue por lo menos un empate se va a llevar el título del fútbol mexicano vamos a ver si tienen suerte en su primer torneo simulamos y pumas se lleva la victoria 2 a 1 gorriarán habían empatado la serie pero quiñones y nico castillo dijeron no brother esta final es para pumas y pumas con sus ex estrellas se lleva el título del fútbol mexicano vamos a ver estadísticas por supuesto nico castillo se quedó a 2 de ser el máximo anotador en asistencias bueno aquí en goles fidel martínez y nico castillo fueron los que más anotaron por parte de pumas en asistencias el chelo díaz tuvo 6 fidel martínez tuvo 5 así que por lo que vemos el rendimiento del neymar ecuatoriano estuvo bastante interesante ahora tenemos que ver las estadísticas de los jugadores estadísticas de equipos los pumas ah no este es el clausura es el torneo que viene nosotros jugamos en la apertura pumas bueno podemos ver que pues saldívar fue el portero que jugó todos los partidos en el ataque en nacho escuco sólo jugó 12 partidos anotó los goles nico castillo 22 partidos 14 goles dineno 21 partidos 5 goles por ahí también jugaron a los tiza britos carlos gonzález que pues ya ha sido vendido fidel martínez 23 partidos 10 goles 5 asistencias creo que los números de nico y fidel hasta el momento los mejores luis quiñones no 18 partidos 3 goles marcelo díaz 3 goles y 6 asistencias nuestro mejor centrocampista por supuesto y bueno pues ya en las laterales a destacarlo de alan mosso por supuesto jugó todo el torneo y anotó 3 goles así que pasemos a simular el segundo torneo y veamos si estos pumas van por su bicampeonato bueno amigos tenemos clásico capitalino en los cuartos de final américa pumas pumas américa no va a estar muy sencilla esta llave que digamos nos vamos a juntar a las águilas en los cuartos de final vamos a ver si los pumas pueden y 2 a 0 partido de ida gallardo e iniestra por parte de pumas giovanni dos santos incluso se logra ver que falló un penal que hubiera emparejado la serie o lo hubiera puesto más cerrado por así decirlo yo creo que ya tenemos pie y medio en semifinales pumas derrotó al américa con mucha mucha tranquilidad muchos jugadores lesionados algunos que desertaron por parte de pumas pero todavía tenemos chances claro que sí y nos expulsa la mesa se lesiona dinero no puede ser parecemos un hospital vamos a ver y nos vamos a enfrentar a tigres amigos en semifinales no me lo puedo creer vamos a ver lineno lesionado desgraciadamente tuvimos que llamar a varios jugadores que estaban en préstamo como es el caso de felipe mora y turbe el fin rodríguez pero bueno desgraciadamente varios jugadores importantes de nuestro club han pues salido lesionados por ahí tenemos a bigón ahorita pues está expulsado también nuestro querido mesa también dinero también ya ven que lesionado ufa estar difícil la serie vamos a ver pumas contra tigres 0 por 0 y se nos lesiona el chelo días amigos no entiendo qué está pasando con estos pumas creo que puede ser factor estas lesiones porque creo que sin duda alguna pierde pierde mucho plus pumas con estas lesiones el chelo días el mejor jugador del medio campo ha sido lesionado uff va a estar difícil suplir su lesión tenemos una llave muy complicada contra tigres vamos a jugar de visita en esta ocasión vean dinero bigón el medio campo era entre bigón y chelo días y ahorita pues se quedaron javier cortez e iniestra por ahí también veo que rubens aparte de que se me puede jugar como contención y mc lo vamos a probar en esta ocasión como contención según aquí fifa nos dice que es su segunda posición preferida donde ha estado jugando entonces esperemos que tenga algo de que tengamos mejor dicho algo de suerte y ver si podemos llegar a la gran final tenemos un partido complicado pero no sé no sé qué vaya a pasar amigos míos ojalá que estos pumas puedan entrar a la gran final del fútbol mexicano y puedan luchar por su bicampeonato así que pues bueno vamos a simular amigos veamos si tenemos suerte tigres contra pumas y tigres se lleva el partido 3 a 1 se veía venir amigos se veía venir por lo menos le jugaron del tú a tú a los tigres desgraciadamente no pudieron llegar a su segunda final y luchar por el bicampeonato entonces hasta el momento de los tres equipos reconstruidos de los populares américa es el que mejor lo ha hecho se llevó el bicampeonato chivas se llevó un título y quedó una vez como subcampeón y pumas se llevó un título y quedó en semifinales en el segundo torneo así que pues bueno amigos yo me despido por favor no olviden dejar su like y suscríbanse por supuesto si quieres un saludo en mi vídeo de mañana que lo único que tienes que comentar es a qué equipo le vas y por qué es único que tienes que hacer por ejemplo le puedes poner yo le voy a necaxa porque mi papá me lo inculcó yo le voy a santos porque hace mucho tiempo y un jugador que es lo único que tienes que hacer poner a qué equipo le vas y por qué yo les estaré dando me encanta a esos comentarios y los estaré saludando en mi próximo vídeo que me por probablemente sea el día de mañana así que pues yo me despido amigos dejen su like en nos vemos hasta la próxima